Andújar detrás del tiro libre con la defensa de Crick a las manos de Abreu, Abreu confronta problemas protege el balón ahora, busca una buena cortina, hace un largo intento de 3 entregando a Jason Page otra vez a las manos de Mitch Crick que trata el mismo de cruzar a territorio para importantes intentos desde la línea del tiro libre, el primero fallando muy bien Guaynabo, ese si lo consiguió, se le cierran bien sacando atrás con Abreu Abreu busca atropellada la penetración, confronta problemas, por poco la pierde Andújar allá a las manos de Holman contra el Cristal, consigue el canasto Punto 22 para Holman pero se redujeron bastantes segundos ahí Bueno y ahora un pase de fantasía, interceptado Un costoso error, hasta el momento ataca por el centro, se va hasta abajo, recibe un tapón de Holman Yermaine entrega a Crick, este se la entrega a Yermaine y están determinando que fuera de la posesión del balón hay una falta Con 6 segundos cruza la mitad de cancha, ataca por el lateral izquierdo, busca irse hasta abajo El pase Andújar contra el Cristal, consigue el canasto Toman el comando los cariduros, Jason Page de mitad de cancha con el intento Y fallando, y así termina el desafío